Y hoy en Panorama, recomendaciones para que todos y todas cuidemos de la salud. Hoy vamos a hablar de la tiroides. Contémosle primero que todo a todos los televidentes, ¿qué es la hormona tiroidea? Bueno, es una hormona muy importante porque es la que ayuda a regular el metabolismo del organismo. Entonces tiene que ver con la sensibilidad al calor o al frío, con el movimiento del corazón, del intestino, en los niños tiene que ver con el crecimiento, con la inteligencia inclusiva, con el desarrollo cerebral, los huesos, bueno, absolutamente todo porque la hormona tiroidea actúa sobre todos los tejidos para la parte metabólica. Doctor, pongámonos prácticos. La gente que está viendo hoy Panorama y dice, yo no sé si sufro de eso, ¿cómo me doy cuenta de pronto hay algún síntoma que puedan tener ellos o ir a la fija a decir, hacerse el examen? Bueno, generalmente por aumento de peso, cansancio, debilidad, pereza, piel reseca, caída del cabello. Ahora, hay cosas por las cuales de pronto no consultan, pero el médico se da cuenta, por ejemplo, tiene colesterol alto, lo mismo una prolactina alta, tiene que buscar hipotiroidismo. Todos tienen que saber en casa que hay tratamientos, hay formas de manejar esa problemática. ¿Cuáles son esos tratamientos que se pueden llevar a cabo? Si usted tiene hipotiroidismo, tome o el médico le va a formular levotiroxina. La levotiroxina no es un químico, una sustancia rara, es una hormona igualitica a la que produce la tiroides. Y ya saben todos ustedes, a cuidarse la tiroides, a estar muy pendientes de esa salud. Nos vemos que siempre.